Che, Vasco, no cargues tanto el changuito que ya debe ir por las 30 lucas, ¿no? ¡Epa! ¡Tanto! ¡No puede ser! Y sí, andás sumando, marmota. ¡Calla, retonto! ¿Cuánto está esa salsa de tomate? ¡600 pesos! ¡Qué barbaridad! Te dije... ¡No convalidemos estos precios, Sergio! A ver, pero le prometí a Male que iba a cocinar unos gnocchis. Vos ponés la salsa que los gnocchis los pongo yo.